¿Qué quiere Jeremías? Jeremías está soldando las costaneras Dígame Jeremías Dos, tres... ¿Qué están haciendo ahí? Soldando unas costaneras ¿No tiene soldadura él? No tiene soldadura Y como allá no hay luz también ¿Y cómo la trajeron? ¿Cuándo? Si quiere la llevamos nosotros Pero hay que poner algo aquí atrás Mira por favor Ahorita la van a terminar Ahorita vamos a ponernos aquí Bájense pues Yo digo Jerem, yo digo que si conseguimos unos pedazos de cartón ¿Quiere ir a la tienda a buscar cajas? Tal vez tienen allá ¿Quiere ir a la tienda a buscar cajas? Tal vez tienen allá Me voy a preguntar ¿Alguien tiene cajas? Vamos a la compuerta ¿Qué va? Baja la compuerta Mira pues Mira pues Vivi ¿Sabes que se puede hacer? No Se ponen aquí Y los patojos que se vayan parados ahí ¿Ves? Entonces no se va para abajo Cierre está de perola ahí Y la vive Ajá Pero Jerem va a buscar resbales ¡Ya no Jerem! Porque se tira aquí Y la cuestión es que ustedes se vayan parados ahí Para que esto no se resbale Pues eso te iba a decir yo Para ya no ponerlas ahí Y las costaneras son largas No No Está bueno ¿Ya terminaron? A ver 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 Y entonces hoy van a terminar de laminar ¿Vayan? Si no hay deje largo ¿Cuánto largo es el? 22 El tubo está a doble de 6 metros ¿Y soldarlo así no queda muy bueno? Sí Pero se desperdicia la material, va Ok Sí, en cambio ahí tenemos todas las... ¿Hoy terminan de laminar? No, dicen que ahorita van a poner como se llama, no creo porque está fuera. Hasta mañana salir. Hasta mañana, ya están soldando ahorita aquellos. Entonces ahorita aquí vamos a dar con todo. ¡Uy! Ya la avisé. No miren eso porque es malo que uno mire cuando están soldando como le quedan rojos los otros. ¿No miras que un día? Le lloran los ojos a uno. Fui ayudante de un soldador. Pero ese fue mi único día que fui ayudante. Y me dijo, arraigame. Me dijo, vale. Pero yo no miraba. Solo pasaba lumito. El humo es el mar. ¡Ay Dios! En la noche, mira vos. Yo ya no miraba, solo tocaba. Y le lloraba. Y le dije que le lloraba. Mira, sentís como que tenés tierra. Entonces yo le dije a la mujer. Busquen en internet que es bueno. Le dije yo. Y ahí me dijo, Piera me dijo que. Consejo para todos los que. Dicen que tomate es bueno pero. Pero el que si es bueno. Agarramos una papa. Y la picaste así. ¿Ves? Y la picaste, la picaste, la picaste. La leche que tira la papa. La echas en el guacal de agua. Y ahí abrí los ojos así. Mira vos. ¡Ay Dios! Suficiente. La roquita rápido. ¡Pero devorada! Fíjate que ahí la vamos a tirar. Mira ahí que me pasó. ¿Abajo? Porque así arriba se viene. Ya que no. Arriba se viene. Se agarran, se agarran, se agarran, se agarran. Ahí lo cuidamos y nos vamos a gustó. Ahí haciendo el beso. Y toda la china afuera pesa más. ¡Para la china! Es un beso querida. Después que los ofenden, andan conchentando. Mi chiquitín. Mi chiquitín. Mi chiquitín. Ya. Ya. No hay una mesa que se paren aquí a la calle. Es un beso querida ahí. No. ¡Alta! 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 Ahí no se van a salir. Que se vayan dos a pie. Que vayan deteniendo. Tú. Ya lo tuvieron. ¿Quién están a subir? No, aquí anda. ¿Todo al estado? Bien. ¿Cómo se puede? No, pero poner así como yo lo puedo. Mira, miren. Que sea de una nalga. No le traje duro. Ahora le dan el palito. O para allá. Solo le entraba en el callejón. Que allá en la mera esquina. Como ya para allá. Para donde quieran. No, hombre. De ahí para allá. Se lo pueden llevar así a pie. A todo. Ajá. Ahorita solo es para que llegamos. Ah. Subiste ahora ahí. Arraba el estabilizador. ¿Sabe lo que me suba? Vamos. Vamos. Ah, yo creo que vamos. ¿A dónde llega esta cosa? Está larga, eh. Pero no se cae, Jerez. Yo me voy despacito. No se cae. Se cae poquita gente. La sombrilla. O el paraguas. O el paraguas. O el paraguas. La paraguas. Está enfermita. Un poquito. Chucho. ¿Qué? Por la madre. Ya voy a caer yo. ¿Por qué no se lleva uno de mi moto? Me voy aquí. Jerez se viene aquí. Jerez. Parla. Ya. Ahorita voy a regresar. Dígale. Ahorita voy a regresar. El cielo no pasa. Me paro aquí porque algo le echó peso. Bien. No voy a sentarme. Bueno, aquí vamos. Ya vamos. Ya. Sí. Estos tubos fueron los del centro. Sí. Los del centro. Sí. Los del centro. Esos son los cargadores. Estos son los cargadores. Sí. Los cargadores son estos. Los cargadores. ¿Por qué él dice que? Conecta el teléfono. Porque él dice que tubos de ese tamaño no hay. No puede. No puede. Hay. Hay. Los perros machos. Pero hay que mandarlos así. No. No. Venden tubos así negros. Y esas son costaneras. Entonces si las unieron. Sí. Estas son costaneras. Las unieron. Sí. Nada. Y mira ahí. Le quedó un huyo en el codo. En ese mirá. En ese mirá. En ese mirá. Cuando me baje el carro. Vas a ver cuánto. Póngale el dedo con la china. Para que le dé leño. La china ya le tortilla la cabeza. Mira. Sobrina. Bye. ¿Esa es su sobrina mujer? Sí. No. ¿Qué me pedís? ¿Vos me estás esperando bien? Ay. No. Ese cuate también. Bueno. Un muchacho nos trajo. La bicicleta. 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 El lobo dijo. Cuidado se jode ahí. La paraguas. La paraguas. La bicicleta. Pero lo dije. Con la lengua. La bicicleta. La bicicleta. ¿Cómo se dice? No sé. ¿De qué habla? La china también. No sé. ¿De qué habla la china? Pero si la china ni va aquí. No. Pero allá se trago. Y oye. Hasta cuando come mango. Hasta los bigotes. Se quedan manchados de mango. Me muevo. ¿Quieres? Y entonces. Allá no ha hecho una estructura. ¿Cómo? Allá no ha hecho la verdad. Es estructura. No. Todavía no. Ahorita la van a empezar a hacer. Oh. ¿Por eso se trajeron esto? Ah. Porque tenía que soltarme. ¿Quieres? No hay luz. Sí. Pero como nos amarramos con alambre. Y uno está viniendo atrás. Por eso nos venimos los cuatro. Sí. Dos en cada moto. Brillo en el sur. Pero sí pesan. Ustedes que traían dos cada lado. Sí. ¿Cómo hicieron para salir del callejón? Así despacio salimos. Salieron. Sí. Yo soy santo. Yo creo que no. Porque allí con la esquina donde está la casa azul. Allí salimos. No. No. Ya está. Tocame el gallo. Ya está. Mucho respeto. Hombre. Ese patojo como no está la china. Aquí ando hablando vulgaridades. Tocame el gallo. Es como que fuera niña tiene gallo. Oye estamos algo. Trabagones. Trabajo. En el puente cuando vayas al baile. Yo te voy a manejar todo con la lengua. Enrollada. Pajero. Como no es el trabajo. Vamos hablando allí. Uy. Y agárrense porque tierra es mala. Bien. Bueno Alex. Bien. Bien. Dale sube. Ya pasó. Va a sentar ahí. Va a sentar ahorita. No. Bien. Dale. 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 Taqué. Se va. Vamos a agarrar y ya van para abajo. Dale presión para abajo. Ahí se fue. Bahía. Malapalabra. Para malcriados número uno. Para. 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 Si la soqueas. Dale. Ahí va. Pero se deslizó para abajo. ¿Verdad Jere? Sí. Es que no lo peso. Ay Dios. Vamos al cuate una pastilla le guía. Vamos a tomar una pastilla. Buenos días. Arnold. Sácalo. Pará. Ahí estamos. Ya dale. Vámonos. La pastilla Rosa. Hola Nati. Bueno Nati mi amor. Vos no respetaste a tu mamá. Y como va la china para adentro. A ver qué le va a decir. Y a la china nada le tira a ver. Después va a ver a la china con otro y no estás enojada. Ajá. Ahí va a brincar como creer que esos gaitos de pelea. ¿Será que no topan aquí? ¿Dónde? No. No toparon allá. No, no creo. Si la bajamos aquí pues. Le digo a Brian. Sí, por favor. Mejor para allá cuando quieren dar la vuelta. Porque tal vez ya no se va a poder dar la vuelta. Por lo largo. Ahí ven. Ahí lo llevamos al hombro. Dice al mundo calcio le dan la vuelta. Un poco chiquitos. En la vuelta ya estaba en un trailer. Un trailer. Un trailer. Un trailer. Aquí nomás. Aquí nomás. El muchacho tiene que pasar. Besaba yo. Aquí. Cuidado. Un trailer. Ya. Esperate. Para allá. Por allá. Para allá. Gracias.